Hola, hola queridos jardineros, sean ustedes bienvenidos nuevamente a este su canal de jardinería, es un gusto tenerlos nuevamente. Hoy en nuestro video vamos a estar realizando manualidades y haciendo materas para nuestro jardín y en esta oportunidad voy a estarles echando una manito de pintura, sacando diseños, una cosita con otra, así que la idea es poder que nuestro jardín se vea diferente y que estas materas reciclables pues se vean algo atractivas, bonitas y que sobre todo pongamos a volar nuestra imaginación y nuestra capacidad de crear. Así que espero estén conmigo hasta el final del video, así que acompáñenme. Antes de comenzar les mostraré nuestra herramienta estrella y son por supuesto nuestros tarros reciclados. Estos tarros pueden quedar después de que hayamos utilizado quizás cloro, detergente y por supuesto nuestros tarros de gaseosa o de refresco como en otras partes lo conocen. Estos tarros me gustan mucho porque la verdad tienen un buen tamaño, mire, podemos hacer diseños bastante interesantes y sobre todo también nos van a servir para plantas que ya estén bastante grandecitas, que ya podamos trasplantar. Así que este tamaño me gusta mucho, no sin dejar de lado los tarritos que son pequeños porque obviamente todo esto es provechoso, así que esto es lo que vamos a estar utilizando en nuestro video de hoy, así que comencemos. Voy a estar entonces recortando la botella por esta parte para aprovechar lo que es la parte superior de la botella para nuestra materia, así que la voy a estar recortando. Teniendo ya recortada mi envase o botella, entonces lo que voy a estar es mirando de que me haya quedado el corte lo más parejo posible para que entonces cuando ya procedamos a pintar esto ya esté bien definido, bien corregido, inclusive yo le hice una marquita alrededor de la botella para que el corte no fuera a ser disparejo, sino lo más parejo posible para que pudiese empezar a pintar. Estas pinturas que voy a utilizar son pinturas bastante sencillas, son pinturas de agua, por lo que entonces son fáciles de conseguir. Les comento que durante el proceso de la manualidad lo más complejo que me pareció fue este punto, que fue combinar los colores, porque utilicé varios tonos, por lo que las pinturas solo tienen los colores básicos, entonces había que hacer muchas combinaciones y pues para dar el tono y que siempre fuera el mismo tono, eso fue lo más complejo y pues la idea es no desperdiciar la pintura porque los potecitos son bastante pequeños, entonces la idea no era desperdiciar sino utilizar lo que iba a emplear en el momento, entonces eso sí fue lo más complejo, pero de igual forma pues hay con despacio, con detenimiento, podemos hacer el proceso y para que todo esto que queríamos hacer nos quedara pues lo mejor posible. Bien amigos, después de tener ya definido el tono, el color que queremos, entonces ya lo que sigue es poder empezar a pintar nuestro potecito de manera que quede bien parejito, pues la primera pasadita no va a quedar tan parejo pero lo vamos a hacer lo mejor posible. Bueno, les voy mostrando básicamente qué es lo que he hecho hasta ahora y es que después de que ya recorté, ya estoy pintando el potecito, hasta este momento le he dado dos pasadas de pintura y todavía quedan espacios blancos, lo que entonces hay que dejar secar bien para pasar otra manito de pintura si se hace necesario hasta que veamos bien parejo la pintura y entonces hasta acá vamos y va tomando un poquito de forma nuestra materita. Esto va a quedar súper bien. Bien jardineros, hasta este momento va el proceso, ya cada uno les hice una pasadita de pintura, obviamente les falta mucha más pasadas de pintura, manitos de pintura, pero pues así va el proceso. Este va a ser un cerdito, este va a ser un oso y este va a ser un gatito. Así que la idea es poder irles mostrando poquito a poco, ya les hice el recorte, les hice el diseño, les coloqué ya la manito de pintura y vamos poco a poco haciendo el procedimiento. En este siguiente paso, amigos, lo que estoy haciendo es ya haciéndole el diseño a cada matera antes de hacerlo con pintura, porque la idea es poder hacerlo de forma que quede no perfecto, pero sí cada detallito igual que el otro. Así que entonces me parece que es mucho más fácil así, porque cualquier error, cualquier cosita que queramos corregir, pues va a ser mucho más fácil que hacerlo directamente con pintura. Así que eso es lo que estoy haciendo ahorita, ya como para terminar y darle los últimos detallitos a nuestras materas. Bien, amigos, empezaré a mostrarles una a una cada matera, la cual he hecho pues como este cambio, como este arreglito, esta mejora, así que empezaré con nuestra primera matera y es este cerdito. Mire cómo ha quedado, esta es una botella de gaseosa o refresco, y pues le he hecho este cambiecito y mire cómo ha quedado, sus orejitas también son del mismo plástico. A mí me ha gustado mucho este resultado, ha quedado bastante tierna, lo cual voy a estar disfrutando, buscándole una planta que quede acorde a esta materita. Por aquí tengo esta otra, este es un osito. Ustedes también me dirán en sus comentarios qué tal les parece, si se atreverían, si de pronto harían también un pequeño arreglito. Pero, mire, este es otro animalito. Este tipo de materitas he visto que tienen mucho, se ven muy vistosas en los jardines, y pues nada, yo también quise pues como buscar la manera de poder tener ese espacio todo tierno para con las plantas. Este es un gatito, todas estas son botellas de gaseosa o de refresco. También esta manera de poder hacer este, esta manualidad, nos permite pues como ahorrar dinero, pero sin dejar de poder disfrutar de tonalidades, de formas, de aspectos, lo cual, eso era lo que yo quería también, así que he podido lograr hacer con estas botellas, cambiarlas de forma diferente. Esta, no hice como un animalito, pero sí le hice como una especie de cactus. Aquí también pienso hacerle como unos detallitos para que cuando la planta esté así como de frente, se le pueda ver también aquí algunos detallitos pintaditos. Aquí está otro cactusito. Esta, la partí, como vemos, era una botella así, yo la partí, esta la cogí para utilizarla de esta forma, y el resto la utilicé haciendo esta carita. Mire cómo ha quedado, ha quedado bastante diferente, ¿cierto? Esta puede servir para una planta colgante, hemos visto también en videos que estos detalles se ven muy bien en los jardines, así que también quería tener esta forma, y pues también teniendo todos estos envases que van quedando después de que los utilizamos, así que hay que aprovecharlos. Por último, tengo esta materita, que mire, la pinté de un solo tono y le hice todos estos detallitos de flores, y mire cómo ha quedado. Se ve supremamente diferente, se puede aprovechar este tipo de recipientes, y qué más que en nuestro jardín, ¿verdad? Le vamos a dar un colorido y una forma totalmente diferente a nuestro jardín, lo cual me tiene muy contenta porque sin duda voy a hacer más materitas de esta clase, así que espero les haya gustado mucho estos diseños, estas formas de poder organizar nuestros tarros reciclados y poderlos disfrutar con nuestras plantas. Amigos, hasta aquí ha llegado nuestro video, esperamos que les haya gustado muchísimo, que el resultado y toda esta labor que hemos realizado con nuestras botellas reciclables, pues también ustedes le puedan dar ese detallito, ese toque diferente, para poder seguir disfrutando de nuestro jardín y nuestras plantas. Nosotros nos estaríamos viendo en un próximo video, no sin antes pedirte que si te ha gustado este video, por favor darnos tu like, tus comentarios, y también poderlo compartir. Nos estaremos viendo en una próxima, ¡chao!